No se trata de venganza, pero quien ríe último ríe mejor Y ya me ves, no soy la misma que te complacía La que rogaba por tu compañía Abrí mis alas a la alegría otra vez Verdad que duele, verme sonreír mientras tú en silencio por dentro te vuelves Verdad que duele, verdad que duele Y sé con valor mis maletas, ya no queda nada de tu destrucción Me solté el pelo, puse tacos y uní los pedazos de mi corazón Y ya me ves, no soy la misma que te complacía La que rogaba por tu compañía Abrí mis alas a la alegría otra vez Verdad que duele, verme sonreír Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué se sienten en el estudio? De ese calorcito rico de Nueva Generación TV que ya da inicio en este sábado 16 de marzo Dígame No, no, sí Ah, no, no, porque es que como que medio me distraen Gracias a todos por estar en sintonía con este espacio La revista semanal de tus sábados a través de RNN Canal 27 Tú nos puedes ver en vivo también por la www.rnn.com.deo en tiempo real En los Estados Unidos a través del 1096 de Optimus Quisqueya TV, un beso para todos los que nos sintonizan desde allá Y aquí en República Dominicana, señores Recuerde que estamos para ustedes 24-7 en las redes sociales Arroba Nueva Generación TV, tanto en Facebook como en Instagram Y nuestro canal de YouTube, donde usted no debe dejar de suscribirse Para que siempre vea el contenido que nosotros tenemos sábado tras sábado ¿Verdad que sí, Ángel? Así mismo, claro, claro No, mira, y verte a ti que viene todos los sábados bella y hermosa Está bonito ese rosado Sí, eso es como un rose gold Esos son unos nuevos colores que ustedes los hombres casi no saben identificar No, no, es que nosotros hoy en el sábado blanco o negro Los hombres no saben ni que de fucsia, ni turquesa, nada de eso Lo de ellos es el azul, blanco y negro El hombre que sabe de colores tiene que revisarse ¿Tú crees? Sí No, pero depende porque, ajá No, 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 hay muchos colores lindos, pero es así Es lo que dice mi amigo de allá atrás de cámara Que el hombre no sabe de color Dique que fucsia, que turquesa Dique que es azul turquesa Dique que es azul turquesa El hombre macho, ¿verdad? Macho, 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 con pelo en el pecho Ay, Dios mío Gracias a todos por la sintonía En este día, en este sábado, vamos a tener un súper contenido Sí, está muy bien Porque vamos a hablar, claro Vamos a hablar de municipios Vamos a hablar de política Y también tendremos un artista invitado El cual usted no se puede perder ni un minuto Ni un segundo de Nueva Generación TV Nada Pasaron muchas cosas también Sí, no, no, la semana fue una semana muy cargada Cargada Y como, y rápido El tiempo está pasando Óyeme, rápido Una hora no me da para nada No, no, tú tienes todo el bolito listo ya No tengo que ir poniéndolo Y sacando la gorra también de mi equipo favorito Porque ya octubre está ahí, a la vuelta No, no, y preparándote ya Semana Santa está ahí También hay las habichuelas ¿Dónde vamos a Semana Santa? Bueno, quizás de viaje Ey Vamos de viaje Me encanta Una habichuela con dulces, rica Uy, habichuela con dulces con un poquito de United States Exactamente, es posible Ah, esta muchacha, humildad de todo Humilde, siempre humilde Así que gente, por favor, quédense en sintonía No le cambien Porque enseguida regresamos con más de la revista semanal que ya inició Nueva Generación TV Mira, verdad que duele Mira Tú jugaste con mis sentimientos Y aún así te piensas que voy a volver Conozco ya muy bien el cuento Todas tus manías ya las estudié Y me hice la...